Al igual que en distintos lugares de la nación, en Barranca Bermeja se cumplió marcha de estudiantes universitarios que reclaman del gobierno nacional mayor presupuesto para funcionamiento e inversión en la educación superior. En el puerto petrolero estudiantes de la UIS lideraron esta protesta. Hemos estado con el mismo presupuesto hace 25 años y nos parece un poco injusto. Hoy el presidente Duque estableció su presupuesto de 0.5 billones. El movimiento estudiantil se ha venido reuniendo desde hace dos años con encuentros nacionales como el ENES, el ERES, donde hemos establecido un pliego de peticiones y nosotros exigimos 4.5 billones y él nos está dando 0.5 billones. Nos parece injusto de esa manera. Igual la hora cero del paro nacional aquí en Barranca pues toca todavía un proceso, pero la hora cero quedó decretada a las 12 de la noche. Los estudiantes se han mostrado al contrario a los anuncios del presidente Duque de medio billón de pesos más en su presupuesto y aseguran que el déficit es de 15 billones de pesos. Universidades públicas paran indefinidamente hasta que el presidente Duque acepte nuestro pliego de peticiones. De igual forma nos declaramos en contra de todas las políticas educativas del presidente Duque como movimiento estudiantil. Pues hasta ahora la sede regional Barranca Bermeja no se ha manifestado acerca de un paro, pero lo que son las otras universidades lo más probable es que sí. En Barranca Bermeja esta marcha transcurrió de normalidad y hubo el acompañamiento de la fuerza pública durante su realización.